En UCI se encuentra con quemaduras de segundo grado un hombre al que otro sujeto al parecer le prendió fuego a su casa porque le había cobrado un dinero en el barrio Tiburón del municipio de Kodasi. La víctima fue identificada como Zahid Sumalave Reyes de 60 años, quien se encontraba durmiendo en horas de la madrugada cuando presuntamente otro hombre, con el que había tenido una discusión al cobrarle una plata, le roció gasolina a la vivienda y la prendió. Pero Zahid Sumalave quedó en medio de las llamas, siendo auxiliado por sus familiares que lo trasladaron al hospital de Kodasi, de donde fue remitido a una clínica en la capital del Cesar. Mi papá se dirigió a cobrarle un dinero a otro señor, pero este le sale con insultos, discuten, se dicen cosas, mi padre no sospechó nada, pero el otro tipo envió a su mujer y a sus hijos para vayupar, quedándose solo en su vivienda. Y esperó la madrugada para prenderle fuego al lugar donde dormía mi papá, causándole graves lesiones, dijo un hijo del afectado. El agresor manifestó que Zahid Sumalave se encuentra sedado con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, incluyendo las vías respiratorias. Mi padre, antes de que lo lleváramos al hospital, nos dijo que llamáramos a la policía porque ese sujeto podría huir, es así como le dimos avisos al cuadrante y lo capturaron con todo. El agresor se encuentra bajo disposición de la fiscalía, mientras los familiares de Zahid Sumalave adelantan gestiones para salvarlo y para que su caso no quede impune. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.